Lleguas de freno y escuelas de 10 años, ingresar a la cancha. Y nos vamos a la categoría 8, número 8. Ingresar a la cancha. Lleguas de freno de más de 10 años, G.O. Moraleja, B.O.C. Caballito de Amancai, J.P.R. Coral Blanco de Tambonero, K.R.A. Leyenda, G.C.C. Cholita Doctora R.A. Bandidas, Tercera, Equipe P. Preciosa, SMB, Ágape, BHMC, Usurpadora, Rach, Filomena, SBP, Luz Brillante y JJ Marimba. Todos los ejemplares de este octavo grupo, categoría número 8 de más de 10 años. Esta es la última categoría antes de ingresar a los premios especiales. Vamos a confirmar si es la última de la mañana también o si vamos a seguir de corrido para refrescarnos un poco. El sol ha estado fuerte aquí esta mañana. Somos Peruvian Horse, TV Plus, transmitiendo en vivo y en directo y en exclusiva esta vigésima edición de este concurso regional Cuenca 2023 que se desarrolla aquí en el Fuerte Dávalos a escasos 20 minutos del centro de la ciudad. Así que todos los que están cerca pueden venir acá para que disfruten de las atenciones. Todos los amigos cuencanos quedan preparados para todos los asistentes a este concurso. Estamos entrando ya Las yeguas ya están entrando A la categoría número 8 Yeguas de freno y escuelas De más de 10 años Segunda llamada Catedralía 8 Yeguas de freno y escuelas De 10 años Segunda llamada Dicen que nos vamos a ir hasta Pisos para yeguas Después de pisos Haremos el receso Para el almuerzo Y después ya retornaremos Con el resto de categorías De yeguas Y los capones De bozal y de freno Vamos a ver cuántas yeguas faltan entrar A esta categoría Número 8 Yeguas de más De 10 años Donde después ya entraremos A pruebas especiales La última categoría de la mañana Será pisos para yeguas Donde ingresará la ganadora de pisos Del concurso nacional El FC Orgullosa Del cortijo Que ganó su categoría Y quiere Empezar a marcar Su camino Hacia el campeonato del año Y el campeón de campeones Criaderos San Luis Sponsor oficial Gol sponsor De este Vigésimo concurso Regional Cuenca 2023 Primer Concurso Del calendario De Peruvian Horse Nada más y nada menos Que Cuenca Esta ciudad Que también nos recibe Y que tantas Atenciones nos da Cada vez Que venimos aquí Hasta esta parte Del Ecuador Estaremos hasta mañana En la noche Ya nos embarcaremos Hacia Piura Y posteriormente Hacia Lima Para ya estar preparados Listos y preparados Para el gran concurso De Mala Que se nos viene Con todo A partir del lunes Nos ponemos En modo Mala El segundo concurso Con más Cabaños inscritos En el Perú Hola Tercera Y última llamada En la categoría 8 Nueve En la emprima Y en tu Diez Años Adelante Última Llamada ¿Quiere que yo Sustente? ¿Qué quiere? ¿Agua? Arrito ¿Y un pico Sauer? El R Gracias Ahora sí El juez Ha iniciado La inspección individual A todos los ejemplares Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11 ejemplares En esta categoría De adultos Las dieguas adultas En esta categoría Número 8 Dieguas de más De 10 años Y ahora sí El juez Ha dado La orden ya Para que inicien Con estos 11 ejemplares Se cierra La puerta de admisión En esta categoría Señor juez 11 ejemplares En cambio Este es el ejemplar Número 78 R.A. Bandida Tercera Hija del Ejecutivo Por R.A. Buenamosa Tercera La llegó a R.A. Filomena La número 82 La número 83 S.B.Luz Brillante M.S.P. Telemarco Por S.B.Luz Radiante La número 81 V.A. M.C. Usurpadora La número 76 Cada real leyenda B.L.A. por L.A. por L.A. G. Nueva vida La número 80 S.B.A. G.S.C. Cholita Doctora Hija del FC Baristo De Cortijo Por G.O. Maracuidad Este es el ejemplar Número 73 G.O. Moraleja M.S.P. Iñaki Por R.A. H. Penélope Número 75 J.P.R. Coral Blanco De Tambor Negro L.A. F.C. Choderante Por R.A. H. Coral Negro La número 84 J.J. Marimba L.A. Marcial El Cortijo Por L.A. Spuela El Cortijo La número 74 B.O. Capullito De Amancay J.B.Z. Taquiteño Por B.O. Lluvia Y este justamente La llevo Que ya pasó La 83 S.B.P. Luz Brillante Somos Peruvian Horse TV Plas Transmitiendo en vivo Y en directo En exclusiva Esta vigésima edición Del concurso Regional Cuenca 2023 Que ya agradece El gentil auspicio De criadero San Luis Don Luis Váquer Apoyando la promoción Del caballo Perón de Paso Desde Cuenca Hacia el mundo Muchas gracias Criaderos San Luis Del caballo Que ya está go Gracias por ver el video Recuerden que el día de hoy es la mañana, la mañana irá hasta la prueba pisos para yeguas Después entraremos en receso para el almuerzo y continuaremos después las categorías especiales Y las categorías de capones que también serán ahora inmediatamente después de las yeguas Gracias por ver el video Estamos en la última categoría Llego a de más de 10 años El ejemplar número 76 se retira a pedido de Jesús Charón La lleva JJ Marimba la lleva de mayoría de la categoría montada por Arianita Barrantes tremenda expectativa que ha causado este concurso mucha gente ha venido aquí a presenciarlo ya con habiendo salido un poco de la pandemia estas actividades, estos concursos al aire libre nos permiten pues también pasarla bien respirar naturaleza pura naturaleza de la vena aquí cada vez que viene aquí uno aquí rodeado de árboles rodeado de cerros verdes eso es lo que siempre nos ofrece Cuenca lo que siempre nos ofrece estas maravillosas instalaciones del del cuartel general Dávalos el ejemplar número 80 se retira por claudicación la el la 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 Gracias por ver el video. Vamos a ver por dónde está dirigiendo el juez su mirada para encontrar a su primer lugar. Ahora sí, ordena el cambio, el sentido del recorrido. Señores chalanes, favor, invertir el recorrido, cambio de mano. Gracias. 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 La yegua del 2001, es la yegua que monta Arianna, 21 años tiene la yegua. Hija del potro, el FC Marcial del Cortijo. Bueno, ahora sí están llamando a todas las yeguas al centro de la cancha. Bueno, en segundo lugar, por ahora, la yegua BHMC Usurpadora, hija de RB2 preferido, por HMC Antoine. Criada por Víctor Hugo Mamani Colkey, de propiedad de Silvia Báquer. En primer lugar es la número 82, Rach Filomena, hija de MRG Secreto, por Rach. Señorita, la número 83, SDP Lugriantes, hija de MSP Telemaco, por SDP Lugradiante. Criada por Santos Baliviesos Pérez, de propiedad de Javier Neer. Bueno, van a cotejar. No, perdón, sale de primer lugar, la llevo Usurpadora. En el primer lugar. Rache Filomena, segundo lugar. SVP. Luz brillante en el tercer lugar. Mantén su distancia, por favor. Usurpadora, por ahora. Mantén la distancia. Yo sé si me quiere demostrar que la llevo a puja más, eso lo veremos en el segundo lugar. Sí, la llevo a Rache Filomena. Es que no es necesario ir más rápido, es para ahora. Esa la llevo a MRG Secreto. La llevo a MRG Secreto. ¿Qué va a MRG Secreto? Sí, la llevo a MRG Secreto. en la región del Fuego y en la Cabeza, pero en su fuerza, en su forma de desplazarse ha superado hasta que tengo el tercer lugar. La tercera sobre la cuarta, algo más quieta, reconociendo en la cuarta una yegua que también tiene una fuerza en el posterior y por eso la hemos colocado en esa cualificada. Al centro del campo, Juan. Gracias. BHMC Usurpadora. Primer lugar y ganadora de la categoría 8 de las yeguas adultas de este vigésimo concurso regional Cuenca 2023. Felicitaciones a su propietaria, Silvia Báquer, propietaria del ejemplar BHMC Usurpadora. Hija de RBO preferido con HMC Antoineia. La última es piso, pero no sé si viene ahorita piso. Resultados de la categoría 8, yeguas de freno y escuelas de 10 años en adelante. Mención honrosa, el ejemplar número 78, R.A. Bandida Tercera. Criador Roberto Aguirre, propietario Miguel Domínguez. Mención honrosa, el ejemplar número 84, J.J. Marimba. Criador Juan José Vivas, propietario Juan Carlos González. Mención honrosa, el ejemplar número 74. B.O.C. Capullito de Amancay. Criador Bolívar Ochoa, propietaria Jessica Matute. Sexto lugar, el ejemplar número 73, G.O. Moraleja, criador y propietario Galo Orellana. Quinto lugar, el ejemplar número 77, G.E.S.C. Cholita Noctura. Criadora y propietaria Germania Sardi de Versailles. Cuarto lugar, el ejemplar número 75, J.P.R. Coral Blanco de Tambo Negro. Criador Jorge Páez, propietario Mario Álvarez. Tercer lugar, el ejemplar 83, S.P. Luz Brillante. Criador Santos Valdivieso, propietario Javier Néder. Segundo lugar, el ejemplar número 82, R.A.C. Filomena. Criador Rogerio Arango, propietario Javier Néder. Primer lugar, ganadora de la categoría, el ejemplar número 81, D.H.M.C. Usurpadora. Criador Víctor Hugo Mamani, propietaria Silvia Báquer. P.H.M.C. Usurpadora, primer lugar y ganadora de la categoría 8, Lleguas de más de 10 años. Felicitaciones a su propietaria, Silvia Báquer. Conjunto de Lleguas, categoría 27. Siguiente categoría será conjunto de Lleguas. Nos vamos a ir hasta la categoría de pisos en esta mañana, antes de ingresar al receso y poder regresar en la tarde con el resto de pruebas de Lleguas y los capones. B.H.M.C. Usurpadora, primer lugar y ganadora de la categoría 8, de más de 10 años. Don Luis Báquer, ingresando aquí, también ha recibido el premio por la Lleguas Usurpadora, primer lugar de esta categoría número 8. Está llego de propiedad de doña Silvia Báquer. Las chicas de la noche, ¿qué? ¿Cómo era? Ay, ya, la noche. Ahí está. Ahí está. Para la foto, Silvia Báquer, acompañada de su padre, de su sobrina, de su hermana, recibiendo el premio por su yegua usurpadora, hija de RGO preferido, RBO preferido, se lleva el primer lugar de esta categoría de yeguas adulta. Felicitaciones a Silvita y a todo el equipo detrás de la preparación y presentación de esta estupenda yegua. Y nos vamos al conjunto de yeguas. Ya estamos próximos a terminar la mañana. Vamos a ir.